Una noticia de última hora ha conmocionado a muchísimas personas pues se ha dado a conocer el fallecimiento del reconocido cantante Kevin Pedraza a sus 18 años tras haber acontecido un incidente bastante lamentable pero qué fue lo que pasó y de qué murió el joven artista Kevin Pedraza pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo el día de hoy 16 de agosto se dio a conocer la noticia de que el joven artista Kevin Pedraza natural de Cajamarca fue trasladado al hospital regional Lambayeque pero por qué esto debido a que el reconocido cantante de Yaén acaba de perder la vida en Chiclayo tras haber acontecido y pasado por un incidente de tránsito pero qué se sabe de todo esto se reporta que falleció a las pocas horas de haber ingresado al hospital regional Lambayeque este martes 15 de agosto y es que para los que no lo sepan el joven músico tenía incluso su propia agrupación de cumbia sanjuanera Kevin Pedraza y la auténtica pasión ahora según los medios de comunicación este incidente habría ocurrido a bordo de su motocicleta obligando a que sea conducido de inmediato al hospital sin embargo la pasada noche de este 15 de agosto aproximadamente a las 7 de la noche se comunicó que pereció que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares y y y